¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, Romy? Buen día a ti y muy feliz día de las infancias a Bruna. Sí, muchas gracias. Acá andan un costadito y yo te estoy esperando con el mate porque tengo una receta para vos. Escuchame, me encanta, porque nosotros te propusimos eso y vos dijiste, ¡ay, un momento! Podemos hacer una receta con una sola medida. ¿Cuál es la medida que vamos a utilizar para todas las proporciones de la receta, Romy? Vamos a usar una taza. Es una taza, la típica taza del café con leche, ¿viste? La típica. La del desayuno. Sí. Yo no soy parámetro, te voy a contar, Pau, porque mi café con leche de la mañana no contaría porque... Esa sí. Esa es mi taza. No. Mi taza es enorme. Medio litro. Es una XXL, ¿viste? No. Claro, yo no. Pero la clásica tacita de café con leche o de té puede ser, ¿ves? Me encanta. Cualquiera de estas que hay en casa, lo primordial es que siempre respetemos que sea la misma taza para todo. Usamos, a ver, tomamos una sola taza. Genial. Una sola taza. ¿Y qué receta hacemos, Romy? Hacemos, digo yo. Vamos a hacer... Sí. No, obvio, la hacemos juntas, por supuesto. Sí. Yo sé que vos después prácticas en casa. Sí, yo la hago, yo la hago. Por supuesto. Muy bien, ¿viste? Bueno, por eso. Vamos a hacer hoy un budín. En realidad es una receta que, yo le digo budín, pero vos la podés hacer en formato de torta o la podés hacer en formato de muffin. Así que es una receta básica que después la podés modificar los sabores o las formas. Genial. Y tenés como un montón de opciones. Perfecto, manos a la obra entonces. Vamos a cocinar. Manos a la obra entonces. Dale, entonces, mirá, yo voy a bajar acá un poquito la cámara para que vos me veas bien. Dale. Y lo primero que vamos a hacer es aceitar un molde. Mirá el molde que yo voy a utilizar acá. Es un molde, el clásico que tiene, viste, la ferita acá en el centro. Sí, como el del flan. Exacto, el del flan. Puede ser ese, puede ser un budín tradicional, una budinera tradicional o como te dije antes, muffin. Lo que vamos a hacer es aceitarlo. Fíjate que yo tengo una servilletita de papel. Solamente lo que hago es distribuirlo por todos lados y ya lo vamos a dejar listo. Como todas las recetas de pastelería, el horno tiene que estar precalentado. Así que lo vamos a precalentar a 180 grados. ¿Bien? Vamos a elegir el sabor que nosotros queramos para este budín o torta. En el caso del día de hoy lo vamos a hacer de limón. Lo primero que vamos a hacer es colocar los huevitos. Acordate que siempre cascalos en un recipiente aparte para poder corroborar el estado del huevo. Viste que si no te va a arruinar toda la preparación. Entonces de a uno los vamos chequeando en un recipiente ahí y los vamos incorporando. Esta es una receta que no necesitas batidora, no necesitas nada. Si querés hacerla en batidora podés, pero no es necesario. Y vamos a empezar con el tema taza. Mirá, tenemos taza acá de azúcar. Una taza de azúcar. Cuatro huevos pusimos recién. Y vamos a revolver un poquito. Con un batidor de mano como tengo yo o puede ser también una cuchara de madera. No hay que complicarse. Revuelvo nada más. No hay que buscar ningún punto. Nada. Ahí. Revolví. ¿Se unieron? Perfecto. Vamos a ir ahora con el aceite. Media tazita de aceite. Ahí está. Todo con la misma taza. Listo. Usamos ahora media. Media taza de aceite. Y acá es donde vamos a elegir el sabor que queremos agregarle a esta receta. Como te dije, yo me estoy despidiendo un poco de los cítricos porque ya se van de temporada. Así que vamos a hacerlo de limón. Tengo unos limones espectaculares que me dio una amiga de mi mamá de su limonero. Yo voy a aprovechar para usar. ¿Viste que la ralladura del limonero es otra cosa? No, es nada. Bueno, le vamos a poner... Muy diferente. Le vamos a poner ahí ralladura de un limón. Acordate siempre de rallar la parte amarillita y no la blanca para que no te dé amargor. Y revolvemos nuevamente. Todo lo que vas a incorporar lo agregás y revolvés. Nada más. Perfecto. Solamente para que se integre, ¿sí? Hasta ahora nos queda una cosa así. Bien. Muy bien. Ahora le vamos a agregar el jugo de eso que elegiste. En este caso es limón. Si elegís naranja, puede ser ralladura y jugo de naranja. O mandarina. Si elegís vainilla... O mandarina, también puede ser perfectamente. Queda riquísimo. Si elegís vainilla, en lugar de... Le vas a poner esencia de vainilla y en lugar del jugo le vas a poner leche. Una taza de leche. Una taza entera. Sí, una tacita entera. Esto le va a dar un montón de humedad y un sabor delicioso. Vamos a ver lo rico que queda. Bien. Ahí. Revolvemos bien. Y lo último que nos queda incorporar es harina. ¿Sí? Y ya vamos a tener toda esta preparación. Así que yo lo que voy a hacer es medir las dos tacitas acá. Esta tarde lo hago, Rondria. Sí, por favor. Ahora, hacelo. Hacelo porque vas a ver que después te vas a acordar de mí con el mate o con un cajecito. Es rica. Te va a encantar. Le voy a poner la otra tacita acá de harina. ¿Cuánto era de harina? Dos tazas. Dos tazas. Sí, siempre es una de líquidos, viste, que vos elijas. Sí. En este caso era el jugo del limón. Y le vamos a incorporar las dos tazas de harina. Harina que puede ser harina leudante o podés incorporarle también harina común y una cucharada de polvo para hornear. Lo que tengas vos. ¿Sí? Revolvemos bien. Mirá, te voy a mostrar acá cómo está el punto. A ver. Ahí. ¿Ves que batís bien ahí enérgicamente para que no se formen grumitos? Me encanta. Mientras vos batís, yo voy a ir repasando tu receta. Me encanta. Vale. Mirá, receta con una taza. Así de sencillo, ¿eh? Molde de 24 centímetros de diámetro o torta o budinera, lo que tengas. La flanera también. Media taza de aceite. Una taza de azúcar. Una taza de jugo de naranja o de limón. En el caso que elijas, como decía Romy, de vainilla, le pones una taza de leche. Dos tazas de harina leudante o, si no tenés harina leudante, le pones un poquitito de polvo para hornear. Cuatro huevos y ralladura de dos naranjas o dos limones. Miren qué sencilla la receta. Me encantan estas recetas con una taza. Yo creo que las vamos a aplicar bastante en nuestra casa porque, primero, que ya tengo todo borrado. El cosito que mide Romina, ya no veo nada. Lo tendría que cambiar. Pero la taza es muy práctica, ¿eh? Para la toma de medidas. O lo baten o lo ponen directamente en una licuadora. Ese tip que da Romina de poner todo en una licuadora es un golazo. Romy, yo lo suelo hacer. Tal cual. Puedes usar licuadora, batidora o el mixer. ¿Viste? También el mixer de mano también lo podés usar. Claro. Y así como te queda, va directo al molde. Mirá. Toda la preparación al molde. ¿Sí? Ahí. Todo. Y así se va a ir al horno que teníamos precalentado. ¿No sabés lo que crece esto? Crece un montón. Y aparte, ¿viste que son ingredientes que uno siempre tiene en casa? Porque aceite siempre tenés. Azúcar siempre tenés. Harina también. Bueno, nada. No es tan complejo. Bueno, ¿cuánto tiempo en el horno, Romy? En el horno, en realidad, va a depender de la temperatura que tenga tu horno. Siempre yo lo que recomiendo es pincharlo con un palillo o con un cuchillito que salga limpio y seco. Pero por lo general, te va a llevar 35 minutos, 40. Ah, nada. Bien bajito. Nada. Sí. La magia de la tele hace que vos creo que tengas uno hecho así. Tengas uno tocido. Tengo uno listo. Claro. Exactamente. Mirá lo que es ese budín. Vos me viste con el mate, entonces yo ya estaba lista. Claro. Bueno, ahí me engañaste y usaste otro molde de budín. Pero mirá cómo se le iba. Espectacular. ¿Viste lo que crece? Mirá. Queda súper grande. ¿Viste? Parece un honguito. Crece hacia arriba. Y esponjoso. Justamente lo hice y esponjoso. Y te voy a mostrar. Vamos a cortar una porción para ver cómo queda. Y te voy a mostrar justamente en este molde cómo queda. Porque es la misma receta, las mismas cantidades de ingredientes. Lo mismo. Pero en otro molde distinto. No, no me engañan. Y como te dije al principio, mirá lo que es de esponjoso. Es espectacular. Es espectacular. ¿Qué? No, eso te voy a aplaudir porque es una cosa de locos. Acá los chicos... Ay, gracias. Los chicos en piso están... Te extrañan mucho tu presencia porque has solido traer muchas torres, muchos budines. Sí. Bueno, ¿qué se le va a hacer, chicos? Voy a ir para allá y les voy a llevar algo rico. Te esperamos con la motito, ¿eh? Esperamos ahí la motito. Perfecto. Romy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La gran chef Romina Stryker con recetas en una taza. Gracias, Romy. Buen domingo. Gracias a ustedes. Igualmente. OK.